Primero que nada agradecer al equipo de Adimo, a la directiva que nos permite, que confía en toda la organización del equipo y bueno, después hablarle un poco de los objetivos que tiene Adimo, ¿no? Adimo ustedes saben que es una organización fundada en el 2010, con jurídica en el 2013, que bueno, primero éramos padres de personas con discapacidad que integrábamos la organización, hoy queremos que las personas con discapacidad se empoderen, que conozcan sus derechos, que bueno, que vivan una vida más digna, ¿no? Nosotros como personas sin discapacidad abrimos las puertas de nuestra casa y salimos, vamos tarde a un trabajo, nos resolvemos, llegamos, nos subimos a una moto, andamos. Las personas con discapacidad no tienen esa oportunidad. Desde que abren la puerta de su casa ya tienen obstáculos, las veredas, los ómnibus accesibles, como los incluye la sociedad toda, ¿no? Adimo fue una de... Adimo, la organización nuestra, fue la organización que empujó para tener a Maldonado, el ómnibus de Maldonado Turismo, me acuerdo cuando estaba Estelita Ferrer, que quería también recordarlos a ellos, ¿no? Porque bueno, sin los fundadores no tendríamos este cambio que está teniendo Adimo, que hay mucho trabajo, mucho amor y bueno, y hay un equipo que la está empujando y remando muchísimo. Bueno, nosotros tuvimos, hicimos una actividad con la gente de UNIT, esos saben que las veredas están en malas condiciones, pero bueno, nosotros queríamos llegar a más, ¿no? Hacer una actividad tan importante como fue la de UNIT y que no estaban las personas que realmente pueden decidir, ¿no? Que la verdad que para nosotros nos gustaría que cuando se hagan una jornada de esas, puedan estar aquellas personas, aquellos directores, el intendente de Maldonado, los alcaldes, bueno, todas aquellas personas que pueden decidir el cambio, ¿no? En nuestro departamento, en la accesibilidad.